Con el actor, primer actor se podría decir, porque está justamente en la cumbre de las posiciones y nos escucha más o menos a unos 210 kilómetros de distancia. En este caso Marvin Amarini, Villatoro de León, el cobanero que ya prepara a sus huestes de Xelajú para ir a su tierra natal a competir con el campeón que arrancó, pues Pati Cojo, la defensa de su título hasta el momento. Así que primero, gusto saludarlo y cómo aquello de Ilvanar pasó por su mente así de ser después de lo de Santa Lucía que nos explicó en la charla anterior, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 victorias consecutivas. Gusto saludarlo, ¿qué tal? Buenas tardes Gustavo, a José Pablo por ahí, un saludo. Bien, bien, tranquilo, pues contentos porque es una racha positiva para nosotros que nos da confianza, que fortalece el aspecto grupal también para lo que viene, que somos conscientes que es más difícil y que todavía no se ha ganado nada, pero no podemos negar que es una racha que motiva, que nos llena de confianza para tratar de seguir haciendo las cosas bien. Dentro de esa media docena de victorias al margen de rivales, los últimos han sido la doble M, como le llamo yo a Malacateco Municipal y Malacateco en esa orden y todavía falta otra M que ya pasó también. Usted, a la larga siendo, remember usted le ganó las tres M, arrancó con Minsko, se dio Municipal y ahora Malacateco, o sea el 50% de esas seis victorias. Entonces, ¿en cuál o cuáles de esos partidos, Amarini, su equipo le llegó a jugar lo más cercano posible a lo que ensayan y usted pretende? Bueno, yo creo que hay lapsos muy buenos del juego, hay lapsos muy buenos. Si puedo hablar por momentos y partiendo de las diferentes condiciones en las que hemos jugado, puedo decir que me encantó mucho el primer tiempo en Chinabajul de visita, y eso podría ser como la imagen que yo quisiera tener siempre de mi equipo en condición de visitante, un equipo muy ordenado, con mucha verticalidad, con transiciones rápidas, con buena lección y lectura de juego, que en el primer tiempo generamos muchas ocasiones de gol, mando de visita, y bueno, no las capitalizamos, pero me encantó como el equipo jugó el primer tiempo en Nuevo Etenango, y de local me encantó este primer tiempo acá contra Malacateco. Yo creo que tuvimos mucha paciencia, fue un partido, creo yo, de los partidos que como entrenador también me toca ver todo el fútbol nacional, y me toca ver los rivales y ver los demás partidos, yo creo que, y lo considero ese partido tal vez como uno de los mejores que va del torneo, por la dinámica, por la intensidad que tuvo, por el buen manejo de la pelota de los dos equipos, pero logrando nosotros quitar esa pelota a Malacateco, que es un equipo que le gusta tener la pelota, y teniendo mucha la propuesta hacia la ofensiva, abriendo mucho los espacios, por ahí también me quedo con estos dos momentos, ese primer tiempo de estos dos partidos, porque tal vez la guinda, el pastel que faltó, y que falta todavía, es ser más certero, y ser más efectivo, pero tal vez considero yo, en base a la pregunta, que son los dos momentos donde más me ha gustado mi equipo, con las dos caras, de visita y de local. Ha sido uno afuera y otro adentro, y justamente son dos de los últimos enfrentamientos, o sea que afinando, afinando, y esos pasajes que a usted, como utilizó el término, le encantaron, es un término que leí de más José Pablo, no me termina de encantar, dice José Pablo, ya que bueno, ya cuando algo no está al bien. Dentro de todo esto, la resurrección, estaría mejor físicamente, anímicamente de plano, y encima concretando, es buenísimo para completar lo que ya venía haciendo la vuelta de Darwin Long. Sí, sí, lo llevamos de a poquito, porque las jornadas han ido consecutivas y seguirán así, entonces lo estamos llevando de a poco, porque prácticamente Darwin no hizo el reacondicionamiento físico, y vino una lesión pues grave, pues, una cirugía grave para que tuvo, que gracias a Dios salió todo bien. Entonces también, si ustedes han logrado ver los partidos, o que han visto nuestros partidos, que no le está dando para los 90 minutos, y con la seguididad de partidos, tampoco se está dando una recuperación plena, entonces, de alguna manera los estamos dosificando, rotando con Rayo, con el mexicano, con Rayí, que tengan minutos ambos, ambos en algunos partidos juntos, o en algunos otros, pues, complementando los 90 minutos entre los dos, y los vamos a llevar así, pero de una manera ya cuando venga la semana donde se pueda jugar solo dos partidos en la semana, cada fin, pues, tener esa semana completa para tratar de mejorar ese aspecto que usted mencionaba, que es la parte física. ¿Cómo ha diseñado el operativo para ir a su tierra a confrontar al campeón? Bueno, nosotros tenemos pensado ya salir mañana, temprano, viajar por la ruta occidente, que es este, de acá del occidente, que es por Quiché, por Quiché, Quiché, Zacapulas, Ospantán, Chicamanza, Cristóbal, Santa Cruz, porque por todo el paso de la capital y por lo que estamos hablando de los viajes consecutivos, prácticamente ya es nuestro quinto viaje en ocho jornadas, es la quinta salida que tenemos, entonces, de alguna manera también, pensando dosificar a los jugadores, salieron varios jugadores con sobrecargas el partido pasado, y bueno, manejando todo eso, pues, considerando también de, con la intención de tratar de seguir su mano contra un equipo que sabemos que, y no importa el mal momento, no deja de ser el campeón y de tener buenos jugadores. ¿Y ya tiene un reporte de que la carretera está en las condiciones buenas o aceptables para todo el recorrido? Sí, 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 nosotros, en mi caso personal, hice hace poco recorrido, y también algunos directivos. Ah, bueno, usted lo inspeccionó para el visto bueno en el lugar. No que me cuente, sino mejor yo lo veo. No, 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 por aspecto familiar hice un viaje hace poco, ahí, a la familia. Por el atajo, dijo usted. Por el atajo, y sí, sí, es mucho más cómodo en cuanto al largo de viaje, y el tiempo, ¿verdad?, es mucho más corto. Sí, no, y el paso aquí por la capirucha, como se le dice popularmente, es una, ha sido un suplicio y necesito. Más entre semana. Más entre semana. Más entre, tomando en cuenta que es entre semana, es que estamos viendo esta alternativa. Muy bien. Ya le saluda a José Pablo. Lo que a mí toca, lo último, un titular ahí para el video de contacto deportivo. Amarini al frente del lote de técnicos legionarios. ¿Qué le parece eso? Once a uno, y el que es el uno, está arriba. No, yo lo he dicho que me encantaría, siendo guatemalteco, que existan más técnicos nacionales dirigiendo, no, lo vuelvo y repito, no me llena de orgullo, sino me interese que no haya más técnicos nacionales, de tener más compatriotas, que no se le brinde la oportunidad, la capacitación, que es importante, que se capacite a la gente que nosotros tenemos, y que el jugador, el jugador también entiende esa parte, Gustavo, que es muy diferente ser futbolista a ser entrenador. Es un mundo totalmente diferente. Yo siempre trato de hablarlo con mis ex jugadores, con los que ya están por retirarse, que tienen que estudiar, que tienen el carácter, y tienen, creo yo, la experiencia para ser entrenadores, pero hay que sumarle conocimiento, metodología didáctica. Y creo que en esa parte es donde yo veo, o yo vi la diferencia con los ex jugadores costarricenses, porque si usted se da cuenta que en Costa Rica es totalmente diferente, son ocho, nueve nacionales y solo dos extranjeros. Cuesta mucho dirigir en Costa Rica, porque el técnico Tico, primero se le brinda la oportunidad, pero segundo también se prepara de mejor manera para tratar de dirigir, sale mucha capacitación al extranjero, y trata de prepararse, y creo que la educación es parte importante, no solo dentro del fútbol, sino en todos los extractos y carreras de la vida, en cada profesión que uno pueda elegir. Muy bien, pues me alegro de sus éxitos, que en el momento son parciales, al final, en el mes de mayo, se verá si cuajan con la famosa sexta luna. Muy bien, así que José Pablo, gusto saludarte, ahí está Amarini. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal Amarini? Primero que nada, pues gracias por haber aceptado la charla, y me gustaría pues iniciar con justamente de lo que se está hablando. Usted es actualmente el único técnico nacional, ¿por qué cada vez hay menos oportunidades hacia el técnico guatemalteco? Buena pregunta, buena pregunta, habría que, no sé, yo creo que soy el menos indicado para responderla, lo voy a hacer desde el punto de vista de mi profesión, yo creo que como he dicho, al técnico nacional se le tiene menos paciencia, se le exige malos resultados a corto plazo, si hay una mala racha, un técnico nacional de cuatro o cinco partidos, es muy difícil que lo aguanten, por la misma presión, yo creo que el mismo aficionado hacia su técnico nacional, debe haber un poquito más de apoyo, y vuelvo y repito lo que hablé con Gustavo, también no nos vamos a escudar solo en eso, sino como técnicos o como guatemaltecos, debemos prepararnos de mejor manera, yo creo que por ahí parte, y esperando que esto caiga, que los dos torneos más adelante puedan haber más técnicos nacionales. Pues ojalá, porque en verdad creo que es de alguna forma preocupante, un técnico nada más de 12, sin duda alguna, creo que si nosotros mismos no nos damos la oportunidad, afuera menos, usted sabe, y principalmente porque le ha tocado, y ha estado en el extranjero, sabe que buscar una oportunidad como técnico afuera, es muy difícil, es muy complicado, ¿qué piensa? porque creo que es importante tocar un poco de todo, ¿qué piensa Marini de lo que está por hacer la selección sub-17, o lo que ha hecho hasta el momento, de poder ya avanzar a cuartos, y estar con la posibilidad de clasificar al Mundial? No, muy contento como guatemalteco, mandando desde acá toda la buena vibra, para que le vaya muy bien, es un grupo de trabajo grande, es un proceso que lleva años, por eso, más que felicitar, bueno, primero los actores de esto, o también, hay que reconocerle lo bueno a la federación, en este proceso, Gerardo, los empezó a trabajar desde su llegada a la federación, en enero, y está dando sus frutos, ha tenido paciencia, ha respetado los procesos, y es fundamental, me alegra ver que estén ahí, me alegra, quiera que no, sumar el granito de arena, también, varios chicos de estos salieron de las visorías, del apartado de visorías que tiene la federación que promulgamos junto con Eugenio, me recuerdo de esa primera, de que cuando tuvimos el tiempo y todo, nos tocó ir a visitar, por ejemplo, Livingston, se recuerdan ustedes, Petén, que me fui yo, con mi cuerpo técnico, con Eugenio, y ahí sale este muchacho, Ellington, ahí lo empezamos a ver, después, fueron llegando, el proceso, siguió, ahora el departamento de visorías sigue, para estas ligas menores, y, y qué bueno, que la federación invierta en todo eso, y qué bueno, que por lo menos, no sé, te digo, no tengo nada que ver, también, porque es un gran trabajo que está haciendo, eh, Marvin, que está haciendo, los que están ahora ahí, pero, pero, pues, poner ese granito de arena, ese inicio, o, o, lograr convencer a la gente, de que, que es parte de lo que se tenga que hacer, que, y de juego de Eugenio también, pues, lo hablamos con él, estamos muy contentos, que le vaya bien, a todas las categorías menores, y ojalá la selección mayor también. Y a nivel técnico, Marini, porque hay que reconocer que usted como técnico, ve el fútbol de otra forma, como lo miramos nosotros, ¿qué le ha parecido a estos, estos jóvenes, no solo a la sub-17, sino también a la sub-20, o sea, en cuestión de capacidad, de calidad, de formación técnica que tengan los chicos, ¿ve una buena proyección para que eso, más adelante, se pueda ver reflejado en selección nacional, pero en la mayor? Bueno, pues, eso es importante, los procesos, hay que reconocer que parte de ese proceso, lo está haciendo la federación, o lo tomó la federación, de con estos chicos, con mucho microciclo, que eso es una inversión, que los muchachos lleguen a la capital, que tengan los microciclos, que vean jugadores de toda la región, eso es una inversión, que hay que reconocerle que la federación lo está haciendo, pero, la pregunta es, ¿no creen ustedes que es mucho más fácil que eso lo hagan los equipos? Los equipos tendrían que hacerlo un poquito más, la captación de talento, somos claros en eso, y considero que hay gente con mucho talento, en las dos selecciones, hay gente con mucho talento, que, si se brinda esa continuidad, de trabajo, si también, el aspecto mental, que es muy importante en estos chicos, que ya nos pasó una vez, que ya uno a selección, que llegó mundial, mundial, pero, también, no, a excepción de Marvin, dos, tres más por ahí, no destacaron los demás, yo creo que tiene que, que ver mucho el aspecto mental, porque, yo no tengo ningún seleccionado, sub-20 ahorita, ni sub-17, llevo, recién ocho meses con Shela, trabajando el proceso, he respetado mucho el proceso, aquí, que llevan ellos también, en ligas menores, tratando de aportar, mi punto de vista, cuando se me pide, pero si respetando el proceso que tiene, pero yo considero, que el aspecto mental es clave, poderle hablar al jugador, de que, esto que puedan lograr también, y pase en el mundial, no es lo máximo, porque, México, va mucho a categorías menores, y, y te das cuenta, como muchos jugadores, a los 24, 25 años, ya no juegan, no solo pasa en Guatemala, no tienen la continuidad, pero yo siento que pasa mucho, por el, por el, el plano mental también, que el jugador cree, que ya lo logró todo, que ya no tiene nada que aprender, y no tiene nada que crecer, cuando aún está en ese inicio de formación, de su carrera, ese, ese aspecto, es el que más hay que reforzar, en estos chicos, porque yo creo que el talento, lo tienen. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que nos, eh, comentara, eh, su opinión acerca de, hace, eh, poco también tuvimos la oportunidad, eh, de entrevistar a otro, técnico, y me gustaría conocer su opinión, al respecto, va interrelacionado, a Amarini, está de acuerdo, con que haya que darle minutos, a los jóvenes, por obligación, o debiese ser más, por, por convicción, o haber una liga especial, solo para jóvenes, y cuando ya se hace ese salto de calidad, pues eso ya, verse reflejado al equipo mayor, eh, o, o, ¿qué tiene su pensar, eh, Amarini de Toro, acerca de los minutos, que hay que darle, por reglamento, a los, a los jóvenes? Yo creo que hay que darle oportunidad, al jugador que tenga talento, eh, y hay jóvenes con talentos, como estamos hablando, si tengo un jugador con talentos joven, hay que darle la oportunidad, que siga creciendo, y desarrollándose, eh, en mi caso, te, te soy muy honesto, eh, mi experiencia que estuve con Guastato, y ahora con, con Chela, o que estuve en Pérez, eh, he tenido la bendición, y lo digo así, de tener buenos talentos, o, llevar talentos, a, a los equipos, en el caso de, Guastato llevamos varios, ahí que salimos de, de a veces partidos de feria, o, que teníamos más tiempo, mirábamos, o teníamos la memoria fresca, de nuestros pasos, por, por las categorías, las otras divisiones, entonces, logramos llevar, eh, un Anderson Ortiz, un Rudy Barrientos, eh, entonces, simplemente, se les daba la oportunidad, y nunca me preocupaba por los minutos, generalmente, y estadísticamente, hice mucho más de los minutos, que se necesitaba, yo soy de la, es mi forma de pensar, yo soy de la idea, que uno, eh, a cada institución, debe también, eh, proyectar futbolistas, como técnico, si las tiene, si los hay, si uno ve que hay, y si no, pues, uno tratar también, tener el equipo, eh, un, como se hizo en la federación, un departamento, de captación de talentos, de poderlos llevar de otras regiones, y, y ahí proyectarlos, esa es mi idea, que yo, y, y vuelvo, insisto, en los dos, en los tres equipos, nunca tuve necesidad de estar viendo, eh, la tabla, para ver cuánto me faltaba, y todo, entonces, considero que, que, que eso me ha ayudado, el preocuparme por tener, al menos, uno, dos, tres jugadores, que, jóvenes, que, que tengan las condiciones para estar en Liga Mayor. Bueno, Marini, le decíamos, el mayor de los éxitos, y que pueda continuar, eh, de esta forma, porque ha arrancado muy bien, y usted sabe, como se lo apuntamos con Gustavo, que es el único técnico nacional, entonces, nos está, de alguna forma, representando a los guatemaltecos, con su participación, así que, le decíamos, el mayor de los éxitos, en este torneo, Closura. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, tratar de hacerlo bien, coincido con Gustavo, es un éxito parcial, porque todo depende de cómo terminan en mayo, es lo más importante, y pues, hay que tratar de seguir luchando, tratar de seguir sumando, mejorando, que es lo más importante, en estos momentos, y pues, llegar bien a, primero clasificar, y a la liguía, y ser sólidos, en esa fase final, que creo que es de donde se define todo, muchas gracias. Una, una última, Marini, ¿qué piensa usted, de lo que se habla, de poder aumentar, a 16 los equipos, en Liga Nacional? Yo soy partidario, del sí, pero, tiene que tener, muchas condicionantes, para mí, tiene que tener, muchas condicionantes, tal vez puede ser un momento, para ver a otros equipos, o ver de nuevo, equipos, que merecen, por tener la infraestructura, de estar en Liga Mayor, pero sí, considero que llegue un momento, no sé, en uno o dos años, decir, bueno, quédense doce, pero, tenemos dos años, pero se van a quedar doce, como primer requisito, que tengan, tal infraestructura, que tengan, tal solvencia económica, y que podría ser, un paso temporal, a profesionalizar más la Liga, y exigir, tema, horarios, canchas, y todo, a los 16, que puedan subir, y pues, no sé, tal vez, en dos años, ver y decir, bueno, estos no llenan los requisitos, regresemos a doce, o exigirle, que si son 16, tengan la solvencia económica, y la infraestructura, para poder ser parte de Liga Nacional, porque también, el caso positivo, se masifica, el fútbol, se le da más oportunidad, a algunos, jugadores de primera edición, más espacio, para que puedan mostrarse, limitar también, el número de extranjeros, hay muchas cosas, que se podrían hacer, parte de 16 equipos, pero si viendo, y exigiéndole a los equipos, ciertos lineamientos, para hacer la Liga, más profesional, desde, su cuadro mayor, hasta las categorías inferiores.